Entonces nos hemos puesto de acuerdo todos y de toda la provincia de Girona, ahora nos van trayendo las furgonetas, toda la ayuda la van trayendo aquí. Y mira, estamos muy agradecidos a todos que han respondido muy bien, tanto ucranianos como catalanes, españoles. Y nos hemos puesto en contacto con otra iglesia de Madrid, que ellos ya tienen toda la logística, que solo nos han pedido la documentación de los camioneros. Entonces ellos hacen la documentación y con esta documentación pueden pasar la frontera y pueden llevar toda la ayuda allí, al destino de allí. Sí, bueno, que hablamos de esta carga que tenemos ahora por el lado aquí, que va para Ucrania, un centro de Cruz Roja. Y también preguntamos a los choferes si quieren volver, dicen que no, que se van a quedar a Ucrania para luchar y continuar con su familia, con sus amigos. Se quedan ahí. Porque la iniciativa era de cargar las furgonetas y enviarlo cap allá. Se oferia a muchísima gente del país y la gente de aquí también se ofrece a dar sus contactos para hacer de chofer. Pero hemos llegado a un punto en que sí que enviamos furgonetas, pero no es que no queda toda la cosa. Tothom está muy triste porque mejor no hablar en este tema ni mirar las noticias porque no aguantamos. Pero tenemos una parte una mica más alegre que las nuestras familias de la Pertmeva, que estamos en un pueblo más tranquilo, de momento, que en toda la zona de Ucrania. Actualmente, pues, sortiran dos furgonetas, entonces, aquests divendres, desde Caldas, dirección Polonia a la frontera. Allá hay un magasen de distribución, entonces, que en un corredor humanitari, entonces, es portará, entonces, en las diferentes ciudades de Ucrania. Eso, entonces, hemos hecho una crida, entonces, en el pueblo, que, de hecho, sabían que era un pueblo solidario, pero el pueblo se está abocando, ¿no? Entonces, está aportando, entonces, medicamentos, artículos de primera necesidad y, sobre todo, prendas de brigar, ¿no? También, entonces, hemos demandado, entonces, dineros para pagar, entonces, el gasoil, entonces, porque es un viaje, entonces, llarg, para ir y regresar. Gracias. Gracias.